...lista de espera en Chile. 200.000 de ellos aún aguardan una cirugía. Situación grave entonces, la denunciada ayer por el programa Contacto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es parte de lo que le vamos a preguntar justamente a quien veíamos en el reportaje. Al doctor José Concha del programa de formación de especialistas del Ministerio de Salud. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Monse. ¿Cómo están ustedes? Bueno, para poner en contexto el tema, ¿qué estadísticas manejan ustedes en el Ministerio de Salud? ¿De cuántas personas, de cuántos médicos becados por ustedes, por el sistema público, no responden a su deber y compromiso de servir en hospitales públicos? A ver, Monse, pongámoslo en contexto para manejar adecuadamente los datos, porque efectivamente recibimos poca y mala información cuando asumimos la administración de este programa. Hoy ya los datos están más a la vista, son más visibles, de hecho ustedes los están manejando. Hoy día se están formando en el sistema del orden de 3.000 especialistas, médicos y odontólogos. La Presidenta, a través de su programa, comprometió que durante este periodo se formarían 1.000 especialistas por año para hacer un esfuerzo y cerrar la brecha de las necesidades que el país tiene en la atención médica y en la atención de especialistas a lo largo de todo el país. Un reciente análisis que hicimos de cuál es la situación de los médicos que están devolviendo su periodo obligatorio en la red pública nos señala que hay 1.500 médicos que están trabajando en el sistema público, de los cuales un 3%, estamos hablando de no más de 50 profesionales, no están cumpliendo con su obligación. La gran mayoría están cumpliendo, la gran mayoría están cumpliendo. Pero hay un grupo que nos duele, porque ese grupo que no está cumpliendo, le insisto, no más de 50 personas, están produciendo las situaciones que ustedes señalaban en el reportaje respecto de Adam, respecto de Amaro y respecto de muchas personas que están en lista de espera. También quiero ser preciso en esto, no es esta la única razón que explica la lista de espera. Hay otras razones que le explican, no tendría sentido explicar la falta de especialistas porque hay 3% que nos están incumpliendo. Es grave, no nos gusta y el país requiere que esos profesionales estén atendiendo donde se comprometieron a hacerlo. Señor Concha, ¿hay certeza de que ese 3% es efectivo? Porque también en el reportaje aparecía un informe que se realizó para la dirección de presupuesto que indicaba que era imposible saberlo, porque no existían los antecedentes, no estaban los datos y de hecho había un desorden muy grande en la administración del programa. Sí, yo creo que a ustedes les pasó una cosa que probablemente por la escasez de tiempo no pudieron decirlo, pero ese informe corresponde al periodo 2010-2013, Polo. Se entrega en agosto del 2014 para ser muy preciso. Efectivamente hubo desorden. Efectivamente hubo desorden cuando tuvimos asumir este programa. No solamente trabajamos por cumplir las metas que nos impusimos como gobierno en el mandato presidencial, sino que también ordenar la información. Y llevamos un proceso de fiscalización mucho más intenso a partir del año pasado, no solamente en la línea de castigar a los que no cumplen, sino que fundamentalmente en la línea de generar mejores condiciones de trabajo para la inmensa mayoría de los médicos y profesionales de los equipos de salud que cumplen sus obligaciones en el trabajo asistencial. Porque aquí efectivamente ustedes lo señalan con mucha fuerza. Es doloroso ver cómo los profesionales no llegan a cumplir con su compromiso después de ser formados con recursos públicos y están trabajando en el servicio privado. Eso es inadmisible, éticamente inadmisible. Pero también es justo señalar que la inmensa mayoría está cumpliendo con su compromiso. Aparecía también en el reportaje el ex subsecretario de Redes, si mal no recuerdo, que decía que se había bajado, había al principio un 22%, eso bajó al 10% y en definitiva, por lo menos hacia el final del gobierno del expresidente Piñera, había un 0%, o sea, estaban todos cumpliendo. ¿Esas cifras entonces no son cifras reales, no son cifras que se puedan contrastar, digamos, con la realidad? Y este 3% que usted dice, ¿por qué usted puede dar garantías de eso? En el informe que usted señala de la División de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que dice esto, Polo, corresponde al periodo 2010-2013, ahí se entregaban dos datos, uno del 22% de incumplimiento, el año 2011, si mal no recuerdo, y luego que bajó ese 22% a un 10% del 2012-2013, y el subsecretario de la época habló de un 0% de datos que nunca encontramos en la información existente. Es imposible, Polo, que en programas de esta envergadura, con cobertura de este tipo de recursos, con un movimiento de profesionales tan amplio en el país, tenga un porcentaje del 0%. Eso no es posible. Lo que nosotros detectamos en la información que tenemos disponible en el monitoreo que hacemos desde el año pasado, es que existe un total de 10% de profesionales que debían estar trabajando en los establecimientos públicos, pero que han retrasado su término de la formación de la beca, por razones humanas, licencias, embarazos, o porque el programa se discontinuó y se retrasó en su inicio. Pero solo un 3%, es decir, no más de 50 profesionales a la fecha de hoy, no están cumpliendo con su compromiso de trabajar en el sistema público durante 6 años, y sobre esos profesionales vamos a tomar, ya hemos ido tomando, no es que vamos a tomar ahora a partir del reportaje, ya hemos ido tomando, de hecho lo conversamos con los periodistas en el transcurso de la grabación y edición del reportaje, medidas que están establecidas en la ley, esos profesionales van a ser inhabilitados, no podrán trabajar en el sistema público durante 6 años, vamos a buscar las medidas legales que permitan también inhabilitarlos en el sistema privado, porque, ojo, Polo y Monserrat aquí, esos profesionales no es que no tengan condiciones para trabajar en el sistema público, es que prefieren los salarios que entrega el sistema privado, seamos claros en esta materia. Y lo que estamos buscando es normas que les impidan trabajar en el sistema público y en el sistema privado, si es que no cumplieron con la obligación de devolver su periodo asistencial obligatorio en un establecimiento del sistema público. Sí, justamente porque una sanción de inhabilitarlos para el sistema público, a esas personas que optaron por el sistema privado, la verdad es que no parece una sanción demasiado dolorosa para ellos, porque justamente optaron por el sistema privado que pagan mejor. Y yo le quería preguntar una cosa que llama la atención y que uno dice, esto sí se podría solucionar de manera más inmediata. Muchos de los casos que conocimos en el reportaje de contacto, también hay un tema de trato, porque está bien que no se cuentan con los pabellones, que los citan y tienen que viajar horas hasta llegar al hospital, pero también uno siente que se les informa mal y se les informa poco. Le dicen, no, va a tener que pasar un año desde que usted pidió y ahí tiene que volver a pasar otro año, y uno como espectador de verdad tampoco entendía mucho las razones, tampoco entendía mucho cómo son los plazos. ¿Por qué no se hace de verdad un esfuerzo para que cada paciente o la madre de un paciente entienda qué es lo que está pasando, cuáles son las fechas que se están manejando, recibir un trato digno a pesar de las dificultades del sistema público? Sí, usted tiene toda la razón. Ayer lo decía la abuelita de Amaro, o la mamá del otro chico, Adam. Efectivamente, y lo estamos trabajando, créame usted, con el Colegio Médico y con todas las asociaciones gremiales, porque es cierto que tenemos dificultades, no las escondemos. Las necesidades son más de los recursos que el país tiene hoy día disponibles, no obstante el esfuerzo de inversión, el esfuerzo de cumplir con lo que nos ha planteado la Presidenta, de mil especialistas por año, un especialista monstrual se forma en tres años. Entonces lo que empezamos a formar este año va a estar disponible realmente en tres años más. Y cuando no llega ese especialista, Arica, Iquique, a Los Ángeles, efectivamente la población es la que experimenta el problema. Y hemos estado conversando con el Colegio Médico, al cual también le vamos a presentar estos antecedentes para que actúe su equipo de ética y su fundación legal, que ayer veíamos que debe defender causas justas, pero no causas que no corresponden al cumplimiento de la ley. Estamos conversando con ellos porque efectivamente si tenemos problemas para atender, si nos demoramos en atender por los tiempos de espera, y esto genera listas de espera en la atención de cirugía o de atención de especialidad, al menos la gente debe tener la información adecuada. Y eso en los médicos. Los médicos tienen y se han comprometido para trabajar con el Ministerio de Salud, no solamente en mejoras de condiciones de su trabajo habitual y de salarios, que parecen justos, sino que también en que traten mejor a los pacientes. Y ese trato, como usted lo señala, es que le informen, le hablen directamente, le digan no solamente lo que tienen, sino que cuándo y cómo se les puede resolver. Ese es un compromiso ético del gremio también, que nos interpela a nosotros como Ministerio de Salud, pero que también los obliga a ellos en su responsabilidad, porque juraron para servir a la población. Doctor, una última cosa para volver con el tema de los médicos, que no están volviendo a trabajar el sistema público. Usted decía que se va a buscar impedir que ellos trabajen también en el sistema privado. ¿Eso requiere un proyecto de ley o simplemente es un reglamento que podría establecer el propio Ministerio? La medida de fondo para poder impedir su trabajo en el sistema privado requiere un proyecto de ley, pero la medida inmediata que vamos a tomar es un cambio reglamentario para que efectos en el registro público de profesionales donde están incluidos los médicos por obligación, aparezca una mención de que no ha cumplido con una obligación con el Estado. De manera que esa mención sea visible para los empleadores, tanto público, donde está inhabilitado para atender durante seis años, pero también respecto del prestador privado, que le advierto Polo, o le cuento, hemos advertido, aunque no tenemos las pruebas suficientes todavía, de prácticas donde prestadores privados cancelan esa, entre comillas, deuda o compromiso con el Estado para que ese profesional se vaya a trabajar en el sistema privado. No corresponde esto. Y vamos a buscar los mecanismos legales para que ese profesional, si no va a trabajar en su compromiso de evolución en el sistema público, tampoco pueda hacerlo por el mismo periodo en el sistema privado. Doctor José Concha, queremos agradecerle este contacto con Tele3M, solo esperar entonces que este problema comience a solucionarse lo más rápido posible. Buenos días. En eso estamos, conservad, tenemos la información, tenemos los recursos y estamos trabajando para que ello suceda. Muchas gracias. Son las siete de la mañana con 40 minutos.